Muy buenas mi gente linda y preciosa, espero que estéis muy bien, súper bien y divinamente Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un sorteo internacional como todos los meses Bueno, de verdad si me estáis viendo por primera vez, encantado de que estéis aquí Bienvenidos a este canal de Eleya y os digo que todos los meses suelo subir sorteos internacionales al canal Siempre que mi economía me lo permita, lo hago con muchísimo cariño y con muchísimo gusto Si no habéis visto el resultado del sorteo del mes de agosto, os invito a verlo porque Quién sabe, quién sabe si eres el afortunado o la afortunada del sorteo del mes de agosto Así que por aquí estará pasando una etiquetita, pincháis y lo podéis ver Lo primero que voy a hacer es daros las bases del sorteo internacional para que podáis participar Estoy deseando de enseñaros los regalitos porque me chiflan, me encantan Pero vamos primero con las bases de este sorteo Son súper fáciles y para que no me estéis preguntando en otros vídeos Os las dejo todas siempre por aquí por pantalla, las vais a ver Y también os las dejo en la cajita de información o descripción como mejor os guste mirarlas Ok, comenzamos Bueno, lo primero deciros que este sorteo internacional comienza hoy día 5 de septiembre Y finaliza el 9 de octubre Repetimos Este sorteo internacional comienza hoy día 5 de septiembre y finaliza el día 9 de octubre Las bases extremadamente fáciles Allá vamos Primer requisito Que estéis suscritos o suscritas a este canal de Eleia Segundo requisito Que las suscripciones las tengáis abiertas o públicas para que el día de la resolución del sorteo Pueda comprobar que efectivamente estáis suscritos a este canal Tercer requisito que le deis un super like a este vídeo Y cuarto requisito que dejéis un solo comentario Repito Un solo comentario por persona con la palabra participo y de donde soy Las personas que dejen más de un comentario automáticamente El resto de esos comentarios serán eliminados Solamente se quedará uno Así que os pido por favor que solamente dejéis uno para que todos tengáis las mismas posibilidades ¿Vale? Porque yo voy a estar borrando el resto de los comentarios ¿Vale? Uno solo Podéis invitar como siempre digo a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestra hermana, a vuestra hermana, a vuestra tía, a vuestro novio A quien queráis De verdad No tenéis que compartir este vídeo Pero podéis invitar a quien vosotros deseéis Y ya he dicho las bases que ya habéis visto Que son super fáciles Por cierto en mi Instagram que lo estaré dejando por pantalla Siempre pongo una foto del sorteo del mes Y ahí podéis poner también si queréis estoy participando o lo que queráis ¿Vale? He dicho ya todo lo que tenía que decir Os voy a enseñar los regalitos que me encantan Vamos a ver el primer regalito Bueno ¿Qué os ha parecido esta super lámpara? Enorme de flamingo con luces LED rosaditas Preciosa Que trae ya pilas incluidas Aparte yo os pondré más pilas Y os trae un cable USB Vamos Es que es preciosa Vamos a ver el otro regalito Bueno este otro regalito Esta carterita de mano Súper bonita de flamingos en azul En rosa O sea unos colores divinos Que me tienen enamorada Y que sé que a vosotras También os ha enamorado A que es bonito Precioso Vamos a ver el otro regalito Y bueno ¿Qué me decís de este vanity mirror? De este espejo pequeñito Para vuestro vanity Tocador Escritorio Es súper lindo Súper cute De verdad En tono oro rosadito Precioso Precioso Bueno tenéis unos regalazos divinos Para este mes Espero que os gusten mucho Y podéis empezar a participar Desde ya Os mando un súper beso Y nos vemos muy pronto aquí en el canal Y bueno Muchísima muchísima suerte Chao